Las portadas de los periódicos del 3 de diciembre aluden al plan de economía sostenible propuesto por el gobierno. El diario Cinco Días abre con los planes del gobierno como noticia principal. Zapatero abre por fin la vía de las grandes reformas, titula el periódico, en un momento en el que se anuncian cambios en el mercado laboral de pensiones y cajas. La fotonoticia de Cinco Días va dedicada a la COE, que insta al Ejecutivo a tomar decisiones si no hay consenso social. Los fondos también tienen espacio en este diario que publica. 6 de cada 10 fondos garantizados no logran la rentabilidad prevista. La ley de economía sostenible vuelve a ser protagonista y el economista publica. El gobierno impedirá emisiones de bonos como las de Nueva Rumasa y es que si cualquier sociedad desea repetir esta operación, deberá hacerlo con importantes modificaciones, señala el diario. La COE protagoniza la fotonoticia que titula la COE calma por bajar impuestos. El titular principal del diario Expansión titula Zapatero se queda solo con su economía sostenible y es que ninguno de los grupos parlamentarios apoya la nueva legislación estrella del Ejecutivo Socialista. Los bancos también cobran protagonismo hoy. Bancos y promotoras simulan tirar precios para vender pisos. Un guiño también para el dato de paro que el mercado conoció ayer, el diario resalta la euforia oficial por el aumento de tan solo 6.500 parados. Por último, el diario Negocio hace alusión a las cajas y titula Las cajas ignoran las intenciones de Zapatero para la reforma de la Lorca. La recuperación económica también encuentra un hueco en portada donde se alerta de que el mayor riesgo de la recuperación económica es el cortoplacismo.